Le va a dar seguramente un fierrazo a Marcos Sampini para el verde en 12 minutos. Ahí está Marcos, toma cargada, le pegó. Gol. Gol. De Ituzain, gol. Lo hizo Sampini de penal. Acá va a venir la pelota, una de las últimas pelotas del primer palo. Está dentro del área, la tiene Budinho. Manda de vuelta para que mande en el centro. Va todo a escurso a buscar el empate. Viene el centro para Montero. Gol. 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 De Scurso Vita. De la Torre Montero. Del Seba Montero. Para cabecear en los últimos segundos del partido. Y empatarlo en el palo derecho del Alcalo Nezcano. Lo empató Excursionista. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Se llama Sebastián Montero. Lo hizo sobre el palo derecho. Empató Excursionista. Aquí en el Oeste. Excursionista es uno. Y tú sigas uno. Gol. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!